Muchas personas se plantean comprar una segunda residencia ya sea como inversión o como lugar donde ir de vacaciones o donde retirarse cuando se jubile. De hecho, ya casi 3 millones de familias tienen una segunda residencia según un estudio reciente de Kronos Home. La mayoría se busca en los pueblos de origen de los compradores o en la costa, pero los expertos aconsejan analizar con detalle las ventajas e inconvenientes antes de lanzarse a comprar. Una de las ventajas de comprar una segunda residencia es que puede resultar una inversión interesante a largo plazo. Puede que la vivienda con el tiempo se revalorice y si el propietario decide vender, obtenga ganancias en el futuro. Aunque no hay que olvidar que esto no siempre ocurre y que, por ejemplo, los precios en la costa siguen un 27% por debajo de los máximos alcanzados en 2007 según cifras de Tinsa. Aún así, adquirir un inmueble puede ser una vía interesante para diversificar la cartera de inversiones y no depender solo de acciones, bonos u otros productos financieros, ya que la vivienda es un activo refugio que puede ayudar a dispersar el riesgo y proteger el patrimonio en caso de fluctuaciones del mercado o en periodos inflacionistas. Además, la propiedad puede generar ingresos si se opta por el alquiler con rentabilidades muy atractivas en el caso del alquiler de temporada. A estas ventajas económicas se suma, obviamente, el hecho de tener un destino propio en el que disfrutar con la familia. Pero comprar una vivienda también puede acarrear desventajas. Un punto muy importante son los gastos que genera el gasto principal, el desembolso inicial, más la hipoteca si se necesita financiación, así como los gastos de registro y de notario. Además, los típicos gastos que conllevan las viviendas como pueden ser el seguro, la comunidad de vecinos o el mantenimiento o derramas. Y finalmente, el coste fiscal, porque las segundas residencias tributan en la declaración de la renta y Hacienda aplica un 2% sobre el valor catastral del inmueble. Además, a la hora de comprar una segunda vivienda, el propietario también podría tener que hacer frente a impuestos como el IVA, el impuesto de transmisiones patrimoniales, el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de actos jurídicos. A todo esto hay que añadir la vinculación a un destino único. Al tener una segunda residencia cuesta más elegir otro lugar de vacaciones y gastar dinero en un hotel o en alquilar un apartamento. Antes de comprar una segunda residencia, los expertos dan cuatro consejos. El primero, evaluar los objetivos financieros. Hay que considerar cómo encaja esta compra en el presupuesto familiar y si el interesado puede permitirse los costes asociados. El segundo, investigar el mercado inmobiliario en la ubicación que se está considerando. El tercer consejo es calcular los gastos totales de la operación. Además del precio de compra, hay que tener en cuenta todos los costes adicionales asociados con la propiedad como impuestos, seguros, mantenimiento y posibles gastos de gestión si se plantea alquilar la propiedad. El cuarto, analizar bien la ubicación porque es crucial. Hay que buscar áreas con acceso a servicios y si se pretende alquilar, la zona debe tener una fuerte demanda y atractivo turístico. Y si es para uno mismo, conviene que no esté lejos de la primera residencia para evitar la pereza de los desplazamientos. En definitiva, adquirir una segunda vivienda es una decisión que hay que analizar al detalle evitando la compra por impulso.